Chicos, ellos van a presentar su coreografía. Cada uno de los colegios armados, su coreo, su baile, elegido su canción. ¿Ok? Claro, está bien. Ellos lo han hecho solo. Así se le dio el colegio Teresa González Bani. El primer clasificado y ya tiene a su representante padrino, Gino P. Salesi. Ahora, qué buen padrino, ¿ah? Qué buen padrino. Oye, pero chicos, falta un retoquito porque han suado bastante. Así que por favor, atender a las chicas. Las chicas, ahí, ahí, eso, muy bien. Ahí es el reto. Siempre ahí con nosotros, las chicas de Yataco Kaimi, la academia número uno en belleza y estilismo. Hoy en el Día de la Belleza, con ese retoque. A Gino también, ¿ah? No se olviden de Gino, por favor. Ya saben que llevan una década formando los mejores profesionales del mundo de la belleza. Gracias, Yataco. Oye, tenemos visita. ¿Han de seguir? ¿Quién es? Ay, míralo. Mi sobrino, mi sobrino hermoso. Amor mío. Qué lindo mi causa. Ven, por favor. Hola a todos los televidentes. ¡Ajá! Ven conmigo, ven acá al centro. Ven conmigo, ven conmigo. Cuéntanos, a ver, ¿qué cosa nos traes? María Pía. María Pía, la Teletón, este 3 y 14 nos une. Se olvide. La Teletón es una organización que ayuda a los niños de bajos recursos. Muy bien. Que necesiten operaciones, tratamiento. Y María Pía, ¿sabes cómo podemos ayudarlo? ¿Cómo podemos ayudarlo? Por favor. Cuéntanos, por favor. Todos, todos peruanos recuerden este 3 y 14 de septiembre a ayudar para que miles de niños se puedan recuperar este 14 y 13. Muy bien, mi amor, es lo máximo. Te lo dice un bebito. Nunca mejor dicho, explicado por un niño. Gracias, Jan Pietro. Ahí te hemos visto en la promoción y todo. Gracias por estar aquí. Muy famoso ya. Oye, ¿verdad? Además, el sabor nos une también, porque esto será en el parque de la exposición el sábado 14 de septiembre. No se olviden, ¿eh? Gracias, Jan Pietro. Me encanta. Gracias por estar aquí. Muy bien. Entonces, te acercas con Maño Pía. Cuidado, mi hijito. Es hermoso. Se queda todo el programa. Ese, no, por mí que se quede hasta mañana y que se quede por Mario. Jurado, ¿a qué colegio quieren ver bailar? ¿Se están poniendo? Yo, 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 me toco, me toco, me toco, me toco. Ay, Lida, 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 Lida. Uno de mis colores favoritos, al verde, Tupac Amaru Segundo, San Juan del Urigancho. San Juan del Urigancho. Chicos, vengan rápidamente. Por favor, yo les agarro esto. Vengan, chicos. Ellos van a presentar su coreografía. Cada uno de los colegios armados, su coreo, su baile, elegido, su canción. Claro, está bien. Ellos lo han hecho solitos, solitos. Muy bien. Sin coreógrafos. Ellos han sido solo sus coreógrafos. Posiciones y vamos a ver cómo ellos nos sorprenden. En tres, dos, uno. San Juan del Urigancho presente. Vamos. Uto, bailato por la prof. Por tu coreo. Ellos vinieron y dijeron, nos presentamos con esta coreografía. La hemos armado. Vale, vale. Y ya estamos. Ya está. El jurado determina con un sí o con un no. Si el colegio Tupac Amaru Segundo. De Motupe, San Juan del Urigancho. Es parte de bailando por la fiesta de... Ay, no, qué momento. Ay, Dios mío. Terrible. En tres. Pero así es, Pita, tú lo sabes. Te odio, te juro esa parte. Es terrible, yo también lo entiendo. En tres, dos, uno. Sí o no. No. Tres no. Chicos. Pero igual, chicos, eso me gustó. Qué lindo. Pía, Pía. Gracias por participar. Gracias por haber estado. Hay una palabra de la compañera. Hay una palabra de la compañera. Chicos, me acompañan por acá. Hay una palabra de la compañera que le hizo, de verdad. Sí, Pía, Pía, un favor. Sí. A todos los colegios tienen que entender que este es un programa en vivo donde se tiene que ensayar muchísimo. La actitud es muy importante. Están, no están disfrutando. Si ustedes no disfrutan, nosotros nos vamos a disfrutar. De acuerdo. Es decir, parece que hubo ensayo, pero faltó fuerza. Creérselo un poco más. La coreografía se la sabía. Sí, claro. Pero de ahí faltó fuerza. Pero también hay que entender que para los chicos es sumamente difícil, ¿no? Sin un coreógrafo. Mostrarse ante las cámaras. Entiendo que es un concurso y todo, pero es difícil. Eso es lo que quiero decir. Es difícil. Ahora, Pía, también es difícil hacer una coreografía sin un coreógrafo. Así es, obviamente. Es bien difícil. Seguramente ellos mismos han editado su canción también. Mi querido Zumba. Ya que dices que tienen que participar todos. Y ensayar mucho. ¿Sabes qué me da pena a mí? Los tres. Los padrinos. Pero ya salen. Yo en el corte no sabes todo lo que escuché, Marco. No fue contra mí, sino contra ti. Pero bueno. Solo te digo nada más no que quieras ser chismoso. Zumba. ¿Qué colegio querés llamar aquí al centro? Yo creo que todos los hinchas de Compate saben que a mí me gusta el color rojo. Muy bien. Colegio Panamericana del Callao. Bailan. Oye, lo que van a bailar. Químbara en 3, 2, 1. Música. 3, 2, 1. Oye, escúchame. Me han sorprendido. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Aquí muchos bailan de una forma profesional y aún no lo han detectado. Déjame decirles. Bien. ¿Qué pasó? El colegio Panamericana del Callao es parte de la competencia, sí o no jurado. En 3, 2, 1. Arriba. ¡Sí! ¡Eso! ¡Lo consiguieron! Son parte de la competencia, chicos. ¡Qué maravilla! Y ahora se van con Mario porque tiene que elegir a su padrino. Nos quedan 3 padrinos. Ahí nomás, chicos. No se muevan. Ahí está. Atrasito, atrasito, atrasito. Chicos, díganme qué número. ¿Qué número le gustaría entonces para que sea su padrino? Piensen bien. Se está poniendo de acuerdo. Miren bien, rapidito tienen el 1, el 2 y el 4. ¿Número? 1. ¿El 1? Aislamos por favor rápidamente al número 1. Ahí sí no tengo la menor idea. A menos que vemos algunas pistas. Y por aquí, cuidado, cuidado que hay un hueco ahí. También tiene buena talla. ¿Ojo? ¿Otra? A ver. Este está grande, pida también. Actor. Ah, yo ya sé quién es. Bailarín. Ya pido, ya lo vi. Escalera, escalera. ¿Qué más? ¿Qué más es? Animador de un programa de televisión. Yo ya sé quién es. Galán de novelas también. Sí, sí, sí. ¿Canta, baila y actúa? Sí, 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 sí. Como completo. Yo sé quién es. Como completo. ¿Quieres que te diga quién es? Lo van a adivinar. Lo descubrimos en 3, 2, 1. ¡Arriba! ¡Santiago Suárez! Ya es Santiago Suárez. Parte del reality. No se lo pueden perder. Por el colegio Panamericana del Callao. Ahí están, chicos. Gracias, bienvenido. Pero nos quedan 3 colegios. Todavía. Sí. Nos queda Atevitarte, San Martín de Porres y Lurín. Jurado. ¿A quién quieren ver? Garen, por favor. Ay, me quedé con las ganas. Pero quiero ver a Colegio Fraternidad de Ate. ¡Perfecto! Ok. Bienvenido, chicos. Por favor. Vengan por acá, vengan por acá, chicos. Posiciones. Ahí está. Ellos han armado su coreografía. Etapa de casting. ¿Conseguirán ser parte de Bailando con la Fiesta de Prom? Lo veremos. Suéltela, señor director. 3, 2, 1. ¡Vamos! Bien, chicos. Posiciones para esperar resultados. ¿Qué será? ¿Qué será? Entonces, el Colegio Fraternidad de Ate. Es parte de la competencia, sí o no. Mucha suerte. Y nos lo dice el jurado. ¿Quién determina, por favor, Gira? En 3, 2, 1. Todos. 3, 2, 1. ¡Va! ¡No! ¡No, no! ¡Qué lástima! Pero vale, vale, vale. Lo lamento mucho, chicos. La intención es la que vale. Dios abraza. Así son los concursos, lamentablemente. Por eso le digo que esta etapa es muy dolorosa para nosotros. Por aquí, chicos, por aquí, por favor. Ay, gracias. Para los colegios que todavía quieren presentarse en esta etapa de casting, armen su coreografía y podrían llevarse a la fiesta de prom. Que vengan, por favor, los colegios seleccionados del día. ¿Dónde están? El colegio Teresa González de Fanny, que venga acá. Y el colegio Panamericana del Callao con Santiago. Muy bien. Ahora, Luis. Y la próxima semana, baila el colegio Los Jazmines de Naranjal de San Martín de Porres y Travesuras, Trazos y Colores de Lurín. ¡Petece! Suma la música porque nos vamos. Gracias al jurado, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nos vemos mañana con muchísimo más aquí en Mande, Mande. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!